Arriba, ¿eh? ¡Vamos! ¡Así me gusta! Siente amiga de Fran por acá, ¿eh? Presente. No debemos de pensar que todo es diferente. ¡Vamos! ¿Cómo es? Ahí vamos. No se piensa en el dorado cuando cae la nieve. Quiero escucharlo cantar. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Mi futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos seguimos hay que separarse. Más deshicimos las paletas antes de emprender el viaje. ¡Vamos! Fuerte por acá. Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Fuerte, vamos. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Eso. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. ¡Vamos! 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 A ver que me escucha, ¿eh? Quiero consertar más. ¡Vamos con las palmas! ¡Eso! ¡Arriba! Ritmo. Más de lo que encanta el mundo nos ha dividido, ni el futuro tan cierto nos ha preocupado, una de los dos dijimos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no malhechar, tú me das amor. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no malhechar, tú me das amor. ¡Pegamos!